Esta oportunidad nos encontramos en el distrito de Breña, vamos a conversar con el presidente de la Federación de Molenteros, Eudomiliano Huacachi. Él nos va a comentar cuál es la realidad, precisamente, no vamos a hablar de comida, pero sí cuál es la situación actual con ellos. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Peor Radio, coméntanos cómo le están pasando a ustedes en tiempos de pandemia, cómo están los costos sobre todo. Buenos días, la verdad, siempre le doy un saludo especial a todos mis compañeros a nivel nacional, los molenteros. Yo creo que en estos momentos están pasando en una situación precaria, ya que hoy mismo, hoy mismo, este, el distribuidor de gas, el distribuidor de gas, ha subido 3 soles por galón. Entonces, ¿cuál es su versión del señor Castillo que dijo, sorpresa, sorpresa? ¿Esa es la sorpresa que cada galón ha subido 3 soles? ¿O la sorpresa de lo que está subiendo el aceite, la leche, el azúcar, todo lo que es esta harina? Entonces, señor Castillo, por favor, yo como un provincio, como un ayacuchano, a nivel nacional, representando a todos mis compañeros, le llamo, ¿cuál es su claridad? Que hable bien claro. Entonces, que se aboque, que se preocupe en nuestra economía, en la gente, lo que dice el señor Castillo, el pueblo, el pueblo más en más se cae de la miseria. Entonces, señor Castillo, por favor, en vez de estar pensando bonos, bonos, reactivemos la economía, pensemos en, así como usted dice, pueblo, pueblo, ahora el pueblo está que se cae de pedazos. ¿Trabajo más que todo? Más que nadie, trabajo. Ahora bien, el precio del pan, ¿cómo ustedes lo están tomando? 3 por 1 sol el litro de aceite, entre 8, 40 y 12, 40, hasta 14 soles 10. El azúcar, ¿qué dicen los clientes para con ustedes? Bueno, los clientes, los clientes, la verdad, ahorita los negocios están totalmente bajos. ¿Por qué? Porque el pan estaba 5 por 1 sol, ahora está 3 por 1 sol, 3 por 1 sol. Entonces, el aceite también, todo lo que nosotros consumimos, o sea, que lo que utilizamos, hasta los huevos, hasta los pollos, todo ha subido. Entonces, la verdad... ¿Están pasando mal ustedes? Sí, claro, este, por ejemplo, al mercado iba con mil soles, hacer cumbre a la semana, ahora tengo que ir con mil ochocientos y no alcanza, para la semana. ¿Algún mensaje viniera a los compañeros? ¿Van a hacer alguna manifestación? ¿Se van a pronunciar? La verdad, yo creo que mis compañeros a nivel nacional están pasando una situación muy precaria. Muy bien, gracias por atendernos bien. Entonces, aquí hemos conversado con uno de los representantes de la Federación de Molenteros del Perú. Su gran indignación frente a estos altos costos insumos.